Ahí todos, bailando, bailando, bailando Vamos a acompañar a los que están sentados acá, por favor Ahí los que están sentados, todos, vamos a acompañar bailando Llega El mar de cervezas En esta hermosa noche, qué bonito Vámonos a dar los puntos Vamos bailando, bailando, bailando Qué lindo, hermoso patrimonio Vamos a ir compartiendo, vamos a ir bailando Don Carlos Poco Romero Y esposa las donas a Nelly Mendoza Quinteros Los flamantes padrinos Vamos bailando, bailando, bailando ¡Ai, ai, ai, ai! Dale, arriba, dale, arriba, dale, lindo ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡La familia Mercado! ¡La familia Palomino Mercado! ¡La familia Ramos! ¡Gracias a todos ustedes por compartir en este comandante qué bonito! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está el mar de cervezas! ¡Gracias! ¡Llevas a cerrar Huancayo! ¡Sigue, sigue, sigue maestro! ¡Gracias! 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 ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Sube la brazita! ¡Sube la brazita! ¡Sube la brazita! ¡Arriba Zangabasi! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahí ya está la gran cerveciana! ¡Hacia los novios! ¡Vámonos, las ven! ¡Y la cerraina! ¡Ahí ya está los novios! ¡Esto es el cariño! ¡El amor! ¡Hacia ustedes! ¡Ustedes novios! ¡Como se hace la rafel! ¡Y la cerraina! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Y ahí está la torra! ¡Sin corre de cerveza que hoy! ¡Hala, Lulo! 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 Una puentecina, otra puentecina Una puentecina, otra puentecina, otra puentecina Sigue llegando las cajas y cajas de cerveza Y atención, ella necesita Canchani Atención, Sabanitango Y hasta ahí viene ella necesita Canchani En este hermoso matrimonio Vamos señora, Leni Mendoza Quinteros Una puentecina más Y no te digo nada Vámonos Carlos Pongo Romero Así se baila Así se goce Santiago En este hermoso matrimonio Levante los brazos, levante las chelas Arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas Ay, ay, ay Ahí está La novia Vamos señora Lina Vamos señora Lina Bailando Rosando Bailando Vamos Lina Vamos Lina Vamos Lina Ahora es cuando La novia Vamos Lina Vamos Lina ¡Gracias!